Muy buenos días, muchísimas gracias a la Universidad por permitirnos realizar esta actividad, a los decanos presentes, al presidente Alejandro, al secretario de Dino, al doctor Romero, a los decanos que están muy presentes, a los decanos, a los estudiantes también de Derecho, a los profesores, por permitirnos en este espacio poder compartir mucho de lo que el doctor Romero ha señalado. La finalidad de la Caravana de la Justicia es justamente poder acercar los servicios del Estado a las personas que más le necesitan y sobre todo en el espacio donde ellos viven. Ver a los miembros de la comunidad de Choca y de otras comunidades en el área de muchísimo, lo hemos recomendado el doctor Romero, la primera vez que hay un espacio de esa naturaleza, esa comunión tan cercana entre estudiantes, profesores, notarios, autoridades en general, para poder compartir algo que creo que es fundamental. Tenemos que pensar, junto a los centenarios, en una alianza estratégica entre las diversas autoridades, funcionarios, instituciones, para llevar adelante algo que es esencial, que la ciudadanía confíe en sus instituciones. Hoy estamos pasando un momento crítico en nuestro contexto político, en nuestro contexto jurídico, donde muchas de las personas desconfían, no solo de los políticos, sino incluso de la profesión del derecho, porque es una profesión que es asociada lamentablemente y una ley correcta a actos de corrupción. Sin lugar a dudas no se puede dejar de negar que existen esos actos y tienen que ser sancionados con todo el rigor y con toda la fuerza normativa que establecen nuestras leyes para sancionar ese tipo de derechos. Pero no son de ninguna manera, una manera, una margenita. No podemos caer en la desesperanza de pensar que todos los abogados, todos los funcionarios y subfuncionarias, todos los servidores, todos los políticos, todos los notarios, todos los propuestos, todos los fiscales, eso no lo puedo yo creer por varias razones. Porque he visto muchísimos funcionarios, muchísimas autoridades, muchísimos notarios, muchísimos profesores, estudiantes, que creen en esta profesión como una profesión de servicio. Y ahí es donde tenemos que apuntar y seguir pensándola a futuro, como una función de servicio a la ciudadanía, a las poblaciones vulnerables y sobre todo a un país que requiere volver a confiar en las personas. Y ahí se enmarca la caravana de la justicia y esta actividad en particular. La caravana de la justicia es esta mirada íntegra que queremos tener todas las instituciones para llevar a una región un servicio conjunto. Estamos aquí presentes instituciones de diversas instituciones de diversa naturaleza. O sea, también el SUNAR, el INTE, Colegio de Notarios, los Recanos de los Universos, los Colegios Notariales, en fin, están un conjunto de instituciones que buscan justamente brindarles a todos ustedes un mensaje de que el trabajo en equipo nos va a permitir llevar esto de una manera adecuada y correcta. En segundo lugar, porque tenemos que ver en marco del Plan Nacional de Derechos Humanos una mirada distinta al servicio que tiene el Estado. El Estado no puede, como muy bien ha señalado también en el caso de los notarios, el doctor Romero, esperar sentado en su oficina para que las personas se acerquen a consultar o a recibir la atención. No podemos ser un Estado pasivo, un Estado que simplemente espera que alguien se toca la forma. Tenemos que ser un Estado, y así como el notario de su barrio, un Estado de unos notarios que son activos, que están despiertos, que buscan justamente la cercanía por la población. Y ese es el nuevo rostro que el Estado debe comenzar, no solo a instalar en nuestros diversos niveles de gobierno, sino en el conjunto de nuestras instituciones que forman parte de ellos. Entonces, ahí hay información, sin lugar a dudas, que va a requerir un esfuerzo distinto, una mirada distinta y algo importante de los estudiantes de derecho que están aquí presentes. Porque van a comprender que justamente el Estado, la burocracia que está en nuestro Estado, no es una burocracia vacía, sino una burocracia que busca la atención de las personas. Y en tercer lugar, porque creo yo que con la presencia de las comunidades que están aquí presentes, renovamos ese compromiso de trabajo fundamental con ellos. El día de ayer estuvimos con Manuel Montes, el superintendente, en nuestra oficina que tenemos aquí, el Fundado de Montalita, realizando un conjunto de tomos de 1890 años, la primera inscripción que se hizo de la comunidad, la comunidad de Bulcamarca. Y nos dábamos cuenta que no era solo un trabajo de una inscripción en un documento, sino que el documento en sí mismo nos daba un valor histórico y un componente identitario fundamental. A través de estos documentos podíamos entender que había una comunidad que en algún momento planteó la necesidad de ser reconocida por el Estado en sus diversos libros que tenía y en sus diversas comunicaciones que planteaba ahora su inscripción y su reorganización. Entonces, desde hace más de 100 años, las comunidades han confiado en el Estado. Probablemente ha sido una debilidad de nuestro Estado no verlas a ellas y no hacerlas partículas también de una nación que se tiene que reconocer sin lugar a los más comunes, como una necesidad privilégica y sobre todo muy política. Tenemos que empezar a mirar un servicio interesado hacia nuestra comunidad. Huancarica es una región donde el Quechua es fundamental y todavía ni siquiera los servicios que tenemos como Estado los podemos dar y que esa lengua es la lengua originaria y la importancia para el desarrollo de la universidad. En este sentido, el que estén aquí simbólicamente algunos representantes de esa comunidad da cuenta de este nuevo espíritu de trabajo sobre esta humanidad que tenemos que tener alrededor de mirarnos como una nación que tiene diversas lenguas, diversos idiomas, diversas formas de entender la relación entre las personas. Y ahí creo yo que rumbo al bicentenario, como mencionaba el bien, tenemos que establecer con claridad nuestras agendas tributarias. Y una agenda tributaria es lograr que las comunidades tengan también certeza política en el ámbito de sus tierras y territorios, que las comunidades puedan acceder a los servicios estatales en su propio idioma, que las comunidades puedan, más allá de los servicios propios vinculados a la propiedad o al ejercicio de sus derechos, también servicios de educación y salud pertinentes de manera confundida. Entonces, hay ahí una ruta de trabajo muy clara que tenemos que tener de manera confundida. La primera, como mencioné, una alianza entre todas las instituciones, cuya muestra simbólica es la Caravana de la Justicia y que hoy las máximas representantes de esas instituciones están aquí presentes y renuevan el compromiso con nuestra rifa. La segunda, que tenemos que pensar un servicio estatal rumbo al bicentenario con un enfoque intercultural para las comunidades y una tercera, un servicio del Estado y de las instituciones no pasivo, sino activo en el proyecto sectorial. Solo así vamos a poder recorrer la confianza en la ciudadanía y sobre todo vamos a mostrar una nación hermana, unida, reconciliada rumbo a nuestros 200 años de la política. Muchísimas gracias. Señor doctor Mario Romero, decano de la Comunidad Universitaria, de la Universidad Nacional de Guadalcanica, alumnos, alumnas, señores, representantes de la Comunidad Camposina de Chocca, realmente importantísima esta oportunidad que nos, como ya lo ha dicho Daniel en el Centro de Derechos Humanos, venimos nosotros, como además es un órgano, es un órgano adscrito del Ministerio de Justicia, nosotros, como sumar, pertenecemos al sector justicia liderado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Para nosotros, como ya lo venimos ya combinando de manera permanente con Daniel, con Fernando Castañeda, que es el Ministro de Justicia, con el mismo Ministro Vicente Ceballos, nosotros vamos a poder estar presentes en este tipo de de ser parte importante además de este acercamiento que tiene el Estado a la comunidad, al ciudadano. Acercar en el caso nuestro, como registro público, nuestros servicios, al usuario, al ciudadano, a la ciudadana, en este caso de Guadalcanica. Hemos venido conjuntamente con todos los directores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nos acompaña también un equipo de trabajo de la sede central de Sondar Lima. Obviamente acá estamos contando con todo el apoyo de la oficina regional, de los funcionarios de la oficina regional de Guadalcanica. Y venimos hace un momento, hemos estado con Daniel, con el ministro Daniel Sánchez, de una institución educativa, el ministro ha estado también en otros eventos de detentrario, igual hemos estado en una conferencia de la prensa, en el radio desde las 7 y 9 de la mañana. Lo que buscamos es que sepan que el Estado, el gobierno, trata de todas las formas de acercar los servicios del ciudadano, de tener presencia. Nosotros aquí en Guadalcanica estamos desde ayer, equipos de trabajo han venido ya previamente y estamos realizando una serie de actividades y acciones concretas en favor de los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. En el caso específico de Sondar, además de los servicios que ya nosotros venimos dando en nuestra oficina registral, a donde ayer hemos tenido oportunidad de hacer una visita de trabajo, ver cómo va también la atención, los plazos, cómo van los títulos, las solicitudes de publicidad, porque ustedes saben que lo que se requiere de Sondar es o la descripción de derechos y de los actos que en los diferentes requisitos manejamos o la solicitud de publicidad registral, ¿no? Lo que son copias simples, copias literales, vigencia de poder, la necesidad de los trabajos de los pueblos mundiales o mujeres, sobre tanto servicios como nosotros contamos. Y eso, a raíz de estas caravanas, también lo queremos consolidar en nuestro, en la plaza, en este caso la plaza de armas de esta ciudad, sino permanentemente a nivel nacional, porque ustedes saben que los registros funcionan de manera integral, es un sistema. Si nosotros en este momento queremos ver alguna partida de una propiedad de un premio en Viola o en Iquitos, lo podemos hacer desde nuestra oficina actual. Y no solo desde nuestra oficina, desde el internet, desde la página web sunar.o.p, nosotros podemos obtener información registral y verificar y visualizar las partidas de inmuebles o de cualquier acto de derecho inscrito en cualquiera de las oficinas registradas a nivel nacional. La SUNAR tiene entre oficinas registradas y registradas 193 oficinas en todo el territorio. Están distribuidas en las 14 zonas registradas que conforman el Sistema Nacional de los Registros Públicos. Un aliado estratégico, como lo llamamos siempre, es el género localiano. Los totales son el principal operador, además, del registro de la SUNAR. Son los que más títulos y si o bien saludo a los notarios aquí presentes, mis disculpas y mi saludo especial para todos los notarios que en este momento nos acompañan. El notario es nuestro principal operador. Quien más títulos, quien más solicitud es presente. Y nosotros tratamos siempre, porque tanto los notarios como el registro, ¿qué busca? Atender mejor al usuario, al ciudadano. ¿Qué hacemos nosotros en este caso comportamiento? Para dar más facilidades, para evitar suplantaciones ya de los presentantes de las notarías, para evitar que ingresen documentos traguados, falsificados. Se trabajó una plataforma digital más hace un tiempo atrás. Se tenía solo la opción de presentar de manera presencial, es decir, el presentante de la notaría iba físicamente a una de nuestras oficinas a nivel nacional y hacía la entrega física de los títulos. Claro, eso se sigue haciendo, se va a seguir haciendo todavía. Pero ya se tiene una opción digital, virtual, que nos permite tener una serie de oficios a horario en tiempos, en costos de operativos y, como les digo, el presentante de seguridad, obviamente. Y para eso existen los famosos SIT, el Sistema de Intermediación Digital. A través de esta plataforma, los notarios ya están ingresando títulos en los diferentes registros y por diversos actos también. Hace poco nos ha ampliado también los actos que se pueden ya presentar por esta plataforma. Y de esta forma venimos permanentemente trabajando con los notarios para que cada vez más notarios utilicen esta forma, que finalmente es en todo sentido positiva y recomendable para nosotros, para los notarios y obviamente para los usuarios. Y permanentemente igual venimos realizando coordinaciones, talleres de trabajo entre registradores y notarios y eso es algo que aprovechando que estamos acá con Mález, ¿no? Que eso invocamos a todos los derechos y notarios a tener ese permanente acercamiento entre registros y notarios para facilitar las funciones que cada uno de nuestras competencias realizamos. Eso por el lado de SONAR, nosotros a través de los cuatro registros que manejamos, tratamos permanentemente de mejorar la atención. No sé si han tenido la atención, porque muchos de los que aquí estamos presentes utilizamos y necesitamos el registro. Porque lo comento siempre, ¿no? El registro es una entidad, es una institución transversal a todas las actividades que nosotros como personas naturales o como entidades públicas o incluso como empresas privadas realizamos permanentes. ¿Qué significa esto? Yo me quiero comprar una propiedad inmobiliaria, un terreno, un departamento, lo que fuera, ¿qué hago primero? Verificar, verificar si el predio que estoy pensando adquirir está, como se dice, limpio. ¿Qué hago? Debo ir a registros, poder citar una copia simple, una copia literal, un certificado profesional, lo que fuera, pero necesito saber si quien merece el titular, o en todo caso tiene poderes para transferir, y si esa propiedad lo tiene gravamen, lo tiene hipotecas, claro, se puede transferir con hipoteca, no tiene gravamen, pero obviamente el que compra adquiere también esa carga, ¿no? Entonces, debe uno saber cuál es la situación, porque una vez que uno compra y se encuentra después, porque he visto en la historia de uno como abogado, como funcionario en el registro, entonces encontramos con personas que dicen, la otra parte que me vendió no me dijo, no me dijo que había un imparable, no me dijo que había un imparable, nosotros sabemos que los registros son públicos y uno no puede invocar que no conocía esa inscripción, porque por ley, el mismo Poder de la Universidad si lo reconoce, que los registros a ser públicos se resumen en que todos conocemos el contenido de las inscripciones. Entonces, por eso es bueno verificar, hacer un análisis, lo que se llama un estudio de título antes de comprar. Y cuando uno cierra la operación, ya adquiere, ¿no? Pues quizá adquiere también un crédito hipotecario, igual el banco le va a pedir una serie de documentos para poder hacer su análisis y verificar si esa propiedad está con toda la documentación del día y puede inscribir, en el caso de que efectivamente otorre el crédito a su cliente, puede inscribir la hipoteca. la identidad financiera, ¿no? Entonces, para cerrar la operación, hay que inscribir esa compra venta del registro también, ¿no? Porque no es para nada bueno comprar un crédito, un crédito, mucha gente puede inscribirse solo con la minuta, es importante obviamente ir al notario, porque el notario le va a, justamente, al extender de la escritura pública le va a dar una mayor seguridad para ese minuto. Ya con la escritura pública le da la cosa, pues, en un peso, un peso mayor. Pero, ahí, culminar el procedimiento con la inscripción del registro, no solo quedar con la escritura, sino ir a inscribir la repetición. Ahí, ya va a consolidar su derecho. Y, además, cuando uno inscribe, obvio, también tiene un mayor valor a la propiedad. Porque el día que lo quiera vender, es diferente vender una propiedad inscrita, formalizada, que una propiedad que no lo está. Y, también, para efectos, para efectos de financiamiento, si uno no tiene su propiedad, el banco no le va a prestar ninguna idea financiera, le va a pagar un crédito, porque lo que necesita para garantizar su adrevencia a esa entidad, es justamente el edificio, porque si no, lo puede definir la hipoteca. ¿No es cierto? Entonces, por eso, les recomiendo siempre, ustedes, como miembros seguramente mucho en el campo y en el campo de la comunidad pública, tenemos que tener la seguridad de permanentemente culminar un procedimiento que debe realizarse en el registro o culminar el procedimiento. Igual, quiero comprar una motocicleta, usada o nueva, un auto, una camioneta, un camión, un mototaxi, donde fuera, igual es el mismo procedimiento, o sea, es mucho más simple, obviamente, que el vehículo, entonces, hay que realizar la validación de un previo, en el caso de un vehículo automotor, es más sencillo hacer una evaluación, pero que no hay que hacerla. O esa motocicleta también está comando un problema, ¿no? Ese vehículo. Entonces, igual, y comprar y lo que hace, porque es mi amigo, no transfiero, que lo transfiero después, porque ahora no tengo tiempo, no. Hay que hacer la transferencia lo antes posible, porque si no, ¿qué pasa con él? De repente esa persona puede tener, se queda todavía el hombre vendedor en un vehículo, esa persona puede tener algún problema, le inscribe o le anota un embargo en su partida y después nosotros nos generamos un problema, ¿no? Por eso, decimos, el registro es transversal a la sociedad, a la actividad económica, a todo lo que nosotros, como personas naturales, sus jurídicas, realizamos. Igual, si otorga un poder, si constituye una empresa, en el caso de las comunidades patricinas, es que decimos. Y por eso estamos también acá, para participar en esta caravana como sector justicia. Y como además, con la principal motivación de la presencia del Estado a favor del ciudadano. Los esperamos mañana en la Plaza de Armas de Estadita, Suna, para poder compartir una serie de experiencias que tienen que ver con todas las direcciones que de parte del Ministerio de Justicia están presentes, y lógicamente por todo el soporte que a través de nuestro módulo, que es Suna, vamos a poder ofrecer. Muchísimas gracias.